Bueno, el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos rápidamente con la Jupiler Pro League. Victoria del Genk por 5 a 0 frente al Eupen, Angelo Preciado titular, jugó el partido completo, eso sí, fue amonestado de tarjeta amarilla en el minuto 45. Y bueno, póker de uno de sus compañeros, en este caso del delantero nigeriano, Paul Onuachu, buenas cifras, bueno, metió 3, perdón, pensaba que había metido 4. Y bueno, bien lo de Preciado, parece que le estaba costando un poco terminar de ser titular indiscutible en lo que es en Bélgica, pero bueno, que vaya creciendo poco a poco, eso siempre va a ser muy importante. Con este suma su partido número 20 en la Liga Belga esta temporada, 30 si sumamos también los de la pasada campaña. También vamos a pasar a hablar del partido que se dio el día sábado entre lo que fue el Brighton, sé que llega un poco tarde, pero bueno, para la gente que no lo sepa, ya estuve este fin de semana en Londres y fui al estadio, así que les pasaré bastantes imágenes del partido. He estado pensando si hacer un vlog, pero la verdad es que no estoy del todo convencido, no es tanto así mi estilo, no me termina de convencer del todo. Así que bueno, igual lo pueden poner ahí en los comentarios, si les gustaría, estuve con Ronald Collante, que también es un youtuber ecuatoriano y fuimos ahí al estadio, fuimos a Brighton. Y bueno, incluso una muy agradable noticia fue que se consiguió la camiseta de Jeremy Sarmiento. Al acabar el partido se la quitó y ahí se la dio a Ronald, muy buena persona y también Jeremy Sarmiento, muy humilde, que bueno, empataron 0 a 0 en casa, mal resultado. Maupe falló un penalti en el minuto 29 y Sarmiento entró poco, es verdad, en 87 más o menos, luego más los 4 de añadido, si no me equivoco. Pero jugó bien, o sea, tuvo un par de acciones que se le veía con una vitalidad diferente, es muy habilidoso. Y bueno, teníamos ahí a Potter, a Graham Potter al ladito, ahí para decirle alguna cosita sobre Moisés. Pero bueno, partido muy interesante, la primera vez que veía un partido de la Premier League. Y bueno, la verdad, increíble, ¿no? Cómo apoya la hinchada, muy bonito también el campo del Brighton, el Amex Stadium, fueron cerca de 30.000 personas, increíble. Y bueno, recordar que Moisés Caicedo pues cayó lesionado, o sea, ni siquiera fue convocado. Desconozco los motivos, no sé si ya se sepa, pero bueno, espero que para el próximo ya pueda estar disponible. Sí sorprendió que estaba de suplente Bisouma, que suele ser un habitual. Pero bueno, en cualquier caso, buenos minutos de Jeremy, aunque fueran pocos. Y bueno, al final del partido también estuvimos esperándole a ver si salía. Salió Robert Sánchez, también salió McAllister, Lamptey, salieron muchos jugadores, pero no conseguimos una fotito ahí con Jeremy Sarmiento. Pero bueno, así estaba la experiencia en el primer partido que yo presenciaba de la Premier League. Vamos a pasar también a Liga MX, clausura jornada 12. Santos Laguna venció por 3 goles a 1 a Pachuca. Titularidad para Félix Torres, que aparte jugó el partido completo. Bueno, importante y que siga, que siga de esta manera. Sí es verdad que hay que recordar que Félix Torres, en este caso, pues el último partido frente a Argentina no estuvo. Jugó Arboleda, si no me equivoco. Pero bueno, siempre es importante que él se mantenga, que siga siendo uno de los mejores centrales de la Liga MX, que es lo que es. Y bueno, espero que su gran rendimiento y estado de forma no pase desapercibido. Y ojalá que pueda dar el salto, ¿no? Tiene 25 años, creo que está en una edad bastante madura y en un buen momento personal para él. Y sería creo que ideal que pudiera dar, como digo, ese salto a alguna de las mejores ligas de Europa. Y pasamos también al partido de hoy, porque jugó el John Ajax. Ganó por 4-1 al Oz. Y bueno, sabemos que aquí se encuentra para Trixón Delgado. Entró en el minuto 60. Sinceramente, no me pude ver el partido. Hoy llegué de Londres. Y bueno, sí tengo que decir que en este caso entró con el resultado ya cuando iban, pues, 4-0. Pero me está gustando que el entrenador le está dando bastantes minutos a Trixón Delgado. También la jornada pasada, si no me equivoco, que fue contra el Breda. También entró por un minuto parecido en el 60. Así que es algo bastante agradable que da la impresión que su adaptación a Europa, que solamente lleva, pues, un mes o un mes y medio, pues, está siendo bastante rápida. Y ojalá que siga así. Es un jugador que tiene tan solamente 18 años. Y en fin, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Y ya saben, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo. Y también, como siempre, recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram como arrobasabiummanager. También en Twitter como arrobasabiummanager. Y en TikTok, que también estamos, pues, de la misma manera como arrobasabiummanager. Bueno, rápidamente también marchamos con los saludos. Saludar a Luis Navarrete. También vamos a saludar a Pablo Valdés. Vamos a saludar también a Mauro Giller. Saludos para CDNAV777. También para Andrés Álvarez. Para Cupiroc. Vamos a saludar también por aquí para Robinson Reyes. Para Andrés Lara. Para Ribes. Vamos a saludar también a Cristiano Franca. Lo mismo para Jordán. Saludos también para Matías Epifanio Vidal. Lo mismo para EQFútbol. De Oscar98. También saludos para Vladimir Andrés Alejo Durant. Y también para Jona León. Para Yael Hernández. Para Cristian Joao. Y el último saludo es para Marcos Quiñones. Ya saben, como siempre, que si quieren que lo salude me lo ponen en la cajita de los comentarios. Y yo estaré encantado de al final del vídeo, pues, de las noticias, pues, mandarles un saludo. Y nada, como siempre, también recordarles que pongan su opinión de cada una de todas estas noticias. Y, bueno, pues, ahí en el chat estaremos ahí debatiendo, charlando un poco, intercambiando diferentes puntos de vista. Y, bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias a todos, como siempre, por el apoyo. Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya como de maravilla. ¡Suscríbete al canal!